Propuestas, compromisos, proyectos e ideas de los candidatos. Ruta a la Alcaldía, por Extra TV. Muy buenas tardes, esto es Ruta a la Alcaldía. Hoy nos corresponde compartir con ustedes la segunda parte del Cantón de Paraíso. Se encuentran con nosotros don Fernando Chávez, actual alcalde del partido Unidad Social Cristiana. Bienvenido, don Fernando. Muchas gracias. Nos acompaña Luz Cristina Vargas del Movimiento Libertario. Bienvenida, doña Luz. Buenas tardes, querido público paraíso. Gracias por la invitación el día de hoy. Don Marvin Solano de El Pase. Bienvenido. Muy buenas tardes, familias paraiseñas. Gracias por estar sintonizando este programa. Muy bien, también nos acompaña don Mauricio Solano del partido Nueva Generación. Don Mauricio, bienvenido. Muchas gracias a todos los paraiseños que nos van a escuchar y ver. Y a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y a este canal por permitirnos esta oportunidad. Muy bien, y ahora les vamos a pedir que nos acompañen y vamos a ir a conocer un poco más de la información del Cantón de Paraíso. Ruta a la Alcaldía 2016 Paraíso La extensión geográfica del Cantón de Paraíso es de 411,91 kilómetros cuadrados. La población estimada para el 2015 es de 57,743 habitantes. El padrón electoral estimado para febrero del 2016 es de 44,655 electores. El presupuesto municipal para el 2015 supera los 3,800 millones de colones. El índice de pobreza, 13,15%. Posición en el índice de pobreza cantonal, IPCE, 14. A continuación, los distritos de Paraíso. Paraíso, Santiago de Paraíso, Orozi, Cachí y Llanos de Santa Lucía. Ruta a la Alcaldía 2016 Muy bien, como lo comentábamos el día de ayer, los números de la Contraloría General de la República comentan o llevan al gobierno local o municipalidad del Cantón de Paraíso a decir que ha dado un salto bastante positivo por haber pasado del número de 46 puntos a 76 en el ranking de la Contraloría. Y aunque tiene excelentes calificaciones hasta los 100 puntos, como en el campo o en el área de recursos humanos, contratación administrativa, tienen excelentes calificaciones en tratamientos de residuos, en tecnologías de información y en control interno, las áreas más débiles son parques y obras de ornato, recolección de residuos y participación ciudadana. Una de las cosas que preguntamos y que realmente necesitamos escuchar, no sólo de los candidatos, sino hoy aprovechando la visita y presencia y el deseo de querer reelegirse también del señor alcalde, es si estas calificaciones realmente nos presentan la situación actual de la Municipalidad de Paraíso. Si eso es así, si no es así, que nos hagan una buena fotografía de qué es lo que están viviendo los señores y señoras de Paraíso y cuál es su propuesta. Don Fernando, en un minuto, por favor. Las últimas tres cosas que dijo son de verdad ciertas, y las últimas dos cosas que dijo no son ciertas, porque en recolección de basura el Cantón de Paraíso está excelentemente bien. Entonces, ¿quiere decir que mienten los datos de la Contraloría General de la República? Pues no sé de dónde los tomaron, porque Paraíso en este momento tiene siete camiones recolectores de basura y damos recolección de basura dos veces a la semana, tenemos reciclaje, estamos trabajando en todos los distritos, estamos cubriendo todo el Cantón de Paraíso. Entonces, no sé cuál es la razón por la que la Contraloría dice que estamos débiles en ese campo. Doña Luz. Gracias. Es acertada lo que dice la Contraloría, solamente que en la última parte de recolección de basura hemos estado analizando el proceso, pero que en realidad sí tenemos que fomentarnos en lo que es el rescate de los parques de fortalecimiento y mantenimiento y envejecimiento de las comunidades. Ahí nosotros tenemos un problema que es el, creo que el mantenimiento de los parques y el rescate de las cuencas es lo que nos viene a nosotros a levantar este porcentaje de la Contraloría General de la República. Muy bien, don Marvin. Gracias. En realidad, el mantenimiento de los parques tiene que verse aunado a un esfuerzo municipal en su gestión para poder recuperar aquellas zonas que son pulmón de paraíso. Hoy, el Parque de la Expresión Laguna de Doñana se encuentra en manos del ICODESO, que es un terreno municipal, y queremos que ese proyecto pase a ser administrado por la municipalidad para desarrollar un proyecto de centras vitales para que el adulto mayor de paraíso tenga un espacio donde poder llegar a recuperar su aire libre de contaminación, un lugar de libre esparcimiento y un lugar de sana recreación. Y en el campo del reciclaje, yo pienso que ha faltado dar el paso fundamental, que es retomar todos esos procesos que se han venido avanzando de reciclaje, pero crear verdaderos centros de acopio en cada uno de los distritos y con ello generar empleo a cada una de las comunidades. Don Mauricio. Pienso que los ítems usados por la Contraloría no son realmente visibles en la municipalidad de Paraíso. Cuando hablamos de contratación administrativa, creo que estamos muy escasos. Cuando hablamos de recursos humanos, estamos demasiado escasos, no hay un manual de puestos debido, no hay una calificación de los funcionarios debidamente. Pienso que también en la parte de residuos es un proceso muy elemental el que se empieza a cumplir. Creo que hace dos o tres meses se compró un camión de colector y pienso que todavía en todos esos ítems no sé de dónde pudo visualizar la Contraloría esos tipos de servicios y darle una calificación tan buena a un cantón como el nuestro. Yo quisiera aquí ampliar, ya que ustedes no, digamos, para ampliar un poquitito sobre este mismo tema, ¿cómo perciben ustedes, cómo percibe la población del cantón de Paraíso la gestión del gobierno local? Don Fernando, en 30 segundos. Bueno, yo llegué hace un año a la municipalidad de Paraíso en un estado de convulsión por problemas del acueducto, no tenía agua potable. Y a Dios gracias, hoy este cantón o este distrito, ya no es Santa Lucía y Paraíso, están en paz. El agüita se nos derrama en los tanques. Creo que hemos hecho una gestión importante para que esto se dé. Entonces, a veces yo no entiendo a la población, porque solo se ve lo malo y no se rescata lo bueno. Y creo que la administración en este momento, la que yo estoy dirigiendo, está siendo una muy buena, valga la redundancia, administración. Doña Luz. Bueno, hay que hacer una restauración, recursos municipal, plan de desarrollo municipal. En realidad, garantizar la eficiencia y implementar las mejoras entre las comunidades. La comunicación es la que hace falta entre las comunidades y el municipio. Hoy en día, falla mucho la comunicación. fallamos en que el sentido en que tiene que haber una comunicación entre las asociaciones de desarrollo, comités de caminos, consejo municipal, a la administración. Desde mi alcaldía propongo en mi plan de gobierno tener en todo momento esta comunicación y capacitación para poder sacar un paraíso. Muy bien, don Marvin. La relación municipalidad-ciudadanía, yo se la resumo en una sola palabra, divorcio total. Y ese divorcio total se da porque le cerraron las puertas al paraíseño. Hoy el paraíseño no puede entrar a la municipalidad. Hoy para poder ser atendido y desde cinco años atrás para poder ser atendido se requiere de una audiencia, se requiere de una serie de trabas que al final de cuentas alejan al ciudadano de esta institución. ¿Qué le pertenece? Nosotros nos debemos a los ciudadanos y a ellos tenemos que rendirle cuentas, a ellos las tenemos que atender porque ellos son nuestros patronos. Ahí es donde nosotros, como equipo PASE, le estamos proponiendo a la comunidad una municipalidad de puertas abiertas, accesible, en la cual usted pueda ser atendido sin necesidad de audiencias, sin necesidad de grandes filas, donde usted pueda nuevamente como paraíseño acercarse a la municipalidad, llevar su problema, exponerlo y recibir solución. Por eso nosotros garantizamos a los paradiseños una municipalidad de puertas abiertas. Don Mauricio. La cultura organizacional de la municipalidad anda muy mal. La percepción es de que la municipalidad anda mal. Desde el trato que usted recibe en la plataforma y la consecución de todos los procesos dentro de la municipalidad, que son terriblemente lentos, la gente dice que eso no está bien. Es una de las razones por las cuales nosotros creemos que en la municipalidad lo que está sucediendo es una entropía. Entropía es cuando usted pone deliciosos productos a una licuadora y lo que resulta no es tan bueno como fueron los productos. Nosotros creemos que hay que entrarle a la plataforma, al servicio, al cliente. Nos debemos a los que nos pagan los salarios y además de eso debemos de manejar y tramitar mejores procesos, ojalá desde un expediente único en todos los casos. Que todas las propuestas ciudadanas sean manejadas por un expediente único y que el debido proceso se dé en el tiempo y en el derecho. Vamos a ir a una pregunta del pueblo. Para eso hay muchos problemas. Empecemos, problema del agua, trabajo y pues no quisiera meterme en eso, pero es drogadicción. Aquí sobra, sobre todo en las noches. Estamos un poco mal en cuanto a esto. Don Fernando, ¿qué le responde el ciudadano? Bueno, es un problema que se ha heredado desde hace muchísimos años, no es de ahora y no es solo paraíso. El Estado costarricense está pasando una crisis de valores que nadie quiere atender y eso es parte del gran problema. No es solamente en la administración en la que yo estoy. No se les olvide que yo tengo un año de estar ahí, haciendo grandes esfuerzos para tratar de resolver estos problemas creando una policía municipal. Eso es lo que estamos haciendo. Doña Luz. El Cantón de Paraíso viene careciendo desde hace más o menos unos 15 años. El problema del agua potable, como lo menciona el estimado vecino de nuestro cantón. Y de ahí en nuestros proyectos que va a fomentar lo de los pozos y tratar de rescatar o rescatar, como tiene que darse, a las nacientes. Mantenimiento de las nacientes en todo momento. Las nacientes hay que legalizarlas a la municipalidad de Paraíso. Paraíso tiene una fuente de agua muy grande. Hay que buscarla, hay que trabajar, hay que preparar los proyectos del departamento de acueductos. Desde esa parte, tenemos que darle agua a todo el ciudadano del Cantón de Paraíso. En la segunda pregunta de la inseguridad. Sí, el Cantón de Paraíso vino viviendo hace mucho tiempo atrás una inseguridad. De aquí, mi plan de trabajo sería preparar en un plazo mínimo de dos años la policía, darle seguimiento a la policía municipal y a los ciudadanos del pueblo del Cantón de Paraíso. Muy bien. Don Marvin. Sí, las tres complicaciones que ha expuesto el señor Ramírez, ahí sentadito en el Parque de Paraíso, y la cual una vive él, eficientemente, que es el desempleo, nos lleva a nosotros como Grupo PASE a determinar la necesidad de crear una oficina de empleate para el Cantón. Esta oficina le va a permitir al joven alcanzar, mediante la presentación de su carrera curricular, las necesidades de trabajo que presenten las distintas empresas, no sólo de Paraíso, sino también de la provincia de Cartago. Paraíso cuenta con elementos muy importantes, la Universidad de Costa Rica, personas muy preparadas que salen de la Universidad de Costa Rica, y nosotros tenemos que buscar a través de empleate esa oportunidad para hacer convenios institucionales que vengan a fortalecer la generación de empleo en nuestro Cantón. El segundo elemento, el agua. En el agua, en este momento se está desarrollando el proyecto Orozi II. Ahí tenemos que trabajar todos los paraiseños, mediante una junta de notables, para poder alcanzar, defender los derechos de los paraiseños, que es el agua, que se van a llevar nuevamente para San José, y que Orozi, que ya padece problemas de agua, Santa Lucía, Paraíso, Ibirricito, se vean beneficiados con este proyecto. Y con el último, la inseguridad ciudadana. Es lamentable la situación que tenemos y queremos desarrollar la policía municipal. En la juventud versus drogadicción, yo pienso que lo que nos hace falta es ocupación, la captación de talentos, darle qué hacer a todos los jóvenes de Paraíso, porque no es cierto que la drogadicción está en un nivel de edad hacia arriba, sino que desde muy pequeños los niños son inducidos a esto. Pienso que debemos de hacer programas de capacitación y de gestación en favor de los jóvenes. Sobre el agua, tres posibilidades. En el lado norte, esto es un control, un monitoreo, una gestión de vida, de cobro y de control, cuántos litros entran, cuántos salen, cuántos vende la municipalidad y cuántos recibe la municipalidad. Por el lado este, creemos que Cachí tiene suficientes aguas como para traerlas hasta Ujarrás y luego impulsarlas con todas las aguas que nacen en la cercanía, en el Salto, donde Guzmán, de un solo gran proyecto. Y por el sur, la de Acuaductos y Elise, creo que nosotros tenemos que tener pantalones para irnos a amarrar con Elise y Acuaductos y decirle, ustedes quieren agua, pero esa agua de Paraíso y de las cuencas de Paraíso que maneja el Minae, valen sangre. Señores, hacemos una pausa y regresamos. ¿Le preocupan los problemas de su cantón, de inseguridad, de desempleo? ¿Sabía usted que estos se pueden resolver desde lo local y que tendremos la oportunidad el próximo 7 de febrero de ir a votar por los mejores y las mejores personas para ocupar estos cargos en los diferentes 81 cantones y 8 consejos municipales de distrito? Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales queremos hacer un llamado para que nos acompañen, para que vayan a votar el próximo 7 de febrero por cada uno de sus cantones. Yo voto porque quiero vivir en un barrio más limpio y seguro. Yo voto porque quiero que en mi pueblo haya teatro y música. Vote en las elecciones municipales el 7 de febrero de 2016 por alcaldes, regidores, síndicos, concejales de distrito e intendentes porque su municipalidad importa. Salgamos a votar este febrero de 2016 por las autoridades que nos van a representar en los gobiernos locales. Es indispensable que usted piense, analice y escoja las personas más competentes para los más de 6 mil puestos en gobiernos locales. Queremos eficiencia, queremos efectividad, salgamos a votar. Continuamos con Ruta a la Alcaldía 2016. Continuamos en Ruta a la Alcaldía y quisiéramos saber cuáles son las principales propuestas o ejes dentro de su plan de gobierno que están ofreciendo a los habitantes de Paraíso para mejorar, para que las cosas caminen de diferente manera o realmente para fortalecer lo que hasta aquí está bien hecho. Pero ¿cuál es lo que ustedes o qué es lo que están proponiendo realmente? Don Fernando, en un minuto. Bueno, en realidad en un minuto exponer todo lo que se tiene que hacer es un poquito complicado, pero quiero decirle que una de las principales actividades que tiene que hacer la Alcaldía de Paraíso junto a los vecinos de Paraíso es iniciar proyectos pero en conjunto, no solos, sino que cada Paraíso tiene muchísimos, muchísimos profesionales y necesitamos que esos profesionales se acerquen a la municipalidad para poder entre todos resolver los problemas que no se resuelven desde ninguna alcaldía, sino que se resuelven en conjunto con la comunidad, con los distritos y con todo. Hay muchísimo desarrollo comunal en Paraíso. Entonces yo le apuesto al desarrollo comunal que en este país ha hecho mil cosas buenas. Yo como alcalde hoy y como futuro alcalde del Cantón de Paraíso le estoy apostando al desarrollo comunal, a la empresa privada y a todos los profesionales y no profesionales que existen en el Cantón de Paraíso. Muy bien, doña Luz. Sí, gracias. La pregunta es muy importante. Entre mi plan de gobierno somos un equipo de trabajo, un equipo de personas preparadas y personas también lideresas comunales. De hecho desarrollamos uno que es el desarrollo social, donde trabajaremos para las mujeres, los adultos mayores, personas con discapacidad y la condición de la mujer y personas de la calle. Juventud, adolescencia, programas de capacitación comunitaria. En todo momento pensamos en la capacitación. De igual manera necesitamos tener una municipalidad abierta, que el consejo municipal junto con la alcaldía pueda llegar a las comunidades, no las comunidades a la municipalidad. Somos personas de pueblo, somos personas que creemos en la necesidad de levantar esta municipalidad, porque esta municipalidad requiere una mujer. Don Marvin. Gracias. Nuestro equipo PASE propone servicio al cliente de calidad. Hoy nosotros tenemos que ser conscientes de que urge revisar la misión, la visión y los valores institucionales de la municipalidad de Paraíso. Y con ello garantizarle al cliente servicios que vengan en beneficio de cada una de sus actividades. Seremos facilitadores de toda aquella persona, emprendedor, el que va a abrir su negocio, el que va a abrir su venta de tortillas, el que va a abrir su venta de pan, el que va a abrir su actividad comercial. Seremos facilitadores. Seremos facilitadores en el hecho de que les daremos un tiempo prudencial a cada uno de ellos para que puedan iniciar su actividad comercial en forma inmediata. Será la forma de generar empleo para Paraíso. Y una vez pasado ese tiempo prudencial y que el negocio les ha funcionado, que se pongan a derecho con la institución, porque no podemos cerrarle las puertas al que quiere trabajar, al empresario, al emprendedor, al comerciante. Esa es nuestra visión clara que tenemos del desarrollo y el concepto de esta nueva municipalidad al servicio de los paraiseños. En contradicción del Código Municipal, dice que somos los candidatos alcalde los que tenemos que presentar el plan de desarrollo, mientras que el otro artículo dice que son los consejos de distrito los que deben de presentar los planes de desarrollo. En aras de eso, lo que yo solicito es una priorización de obras a realizar por parte de la Municipalidad de Paraíso. Y ahora, muy recientemente, una excelente implementación vía contratación administrativa y otros documentos de licitación a través de la ley 18.001, así como abrir toda una seguridad a todos los emprendedores de Paraíso sin incumplir con el artículo 79.80 del Código Municipal, que dice que los 30 días son los prudenciales para este tipo de situaciones. Además de eso, estamos hablando de una valorización de las propiedades de Paraíso para poder percibir más recursos en la municipalidad, como también podemos estar hablando de la implementación de la ley 7.600 en aras de que en nuestros próximos años podemos pasar felices por todas las calles de Paraíso. Muy bien. El presupuesto del Cantón de Paraíso en el año 2015 es de 3.880 millones de colones, en el entendido de que para el 2016 van a tener algo más de dinero de presupuesto. Aquí no estoy incluyendo ni hablando de la ley 81.14 ni de las platas que vienen, presupuesto municipal, señores. Hay 52 municipalidades con montos menores y 28 que están por arriba de este monto. Con este presupuesto que tiene la municipalidad de Paraíso, ¿es suficiente para lo que ustedes presentan o proyectan que quieren hacer? ¿Necesitan más dinero? Existe, al menos ayer hablaban de que no hay una buena gestión de cobro. ¿Cómo realmente mejorar y cómo realmente buscar opciones para recaudar más dinero y poder tener mayor obra dentro de su cantón? Inicio con usted, don Mauricio. Ese presupuesto se basa prioritariamente, por aquí lo ando, en los rubros que son permanentes de pago de la municipalidad de Paraíso, lo que es obligatorio, transferencias, etcétera, etcétera, y lo que es la plantilla administrativa de una municipalidad. Cuando vemos en el presupuesto las determinaciones políticas que hay para mejorar a Paraíso, se quedan muy escasas y no todas nacen desde los consejos de distrito. Pienso que la priorización de obras y los tiempos en que se pueden realizar, hemos venido trabajando con nuestro equipo de alcaldía, que está muy vertida en administración, sobre cosas que se pueden dar a corto plazo, a mediano, a largo plazo y grandes sueños por Paraíso. Porque nueva generación no significa que es una generación que se acaba, sino que es una generación que sigue. ¿Cómo podemos recaudar más? Bueno, debemos incentivar a los ciudadanos, educarlos, darles una nueva cultura de pago para que la gente esté contenta con la gestión. ¿Qué sucede? Que si la gestión no es buena, entonces la gente no paga. Que si yo le corto el agua, entonces la gente no me paga, etcétera. Hemos caído en ese tipo de vicios que no es recomendable que los ciudadanos lo sepan manejar como instrumento de presión ante una mala gestión. Para nosotros es muy importante saber que el presupuesto es una relación de ingreso gasto y ya está establecido. Podemos nosotros, como administración, hacer las reformas, las modificaciones necesarias al presupuesto y poder llevar recursos al desarrollo comunal, a las asociaciones de desarrollo para mejoras a sus edificios, a las obras que, como hoy me comentaban los vecinos de la misión, quieren hacer un salón comunal y que han tenido oídos sordos en la municipalidad. Ese desarrollo comunal se debe ver implementado en el presupuesto municipal. Y eso es muy importante para que el crecimiento sea paralelo desarrollo comunal-municipalidad. Mejoraremos la recaudación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Abriendo nuevamente las ventanillas de pago en la municipalidad de Paraíso. Pues en mis ocho años de alcalde, en el año que más alcanzó un pendiente de cobro, fue de 300 millones, que era el 17% del presupuesto. Hoy está en el 46%. Entonces, eso nos permite decir que vamos a mejorar la recaudación, dándole opciones a la gente de que llegue a cancelar sus servicios a la municipalidad en forma eficiente. Establecemos arreglos de pago y muchas condiciones más que son necesarias. Y por último, para cerrar, una oficina de cooperación internacional. Son millones de millones los que se pierden día a día por falta de un gestor de recursos internacionales que vengan a traer el progreso de la ciudad. Doña Luz. Sí, gracias. De hecho, el presupuesto para el 2016 ya está aprobado. Pero de hecho, tenemos que trabajar en el primer año de gestión con este presupuesto. La mitad está en la calle. La mitad hay que recuperarla. Es el sistema de cobro que tenemos que mejorar nosotros desde mi llegada con mi equipo de trabajo a la alcaldía. De igual manera, nosotros proponemos que la municipalidad debe dar capacitaciones a los pueblos para poder llevar este dinero a la calle. En un primer periodo trabajaremos con lo que ya está por la Contraloría de la República. En un segundo periodo estaremos recuperando nuestros proyectos con el sistema de cobro que se debe de hacer hacia el Cantón de Paraíso. Si la municipalidad de Paraíso recupera este dinero que está en la calle, Paraíso puede hacer más obras hacia los cinco distritos porque Paraíso merece una mejor calidad de vida. Don Fernando. Yo no sé cómo van a ser mis compañeros futuros alcaldes del Cantón de Paraíso con 60 millones que es lo que tiene la municipalidad del impuesto del cemento para repartir en las comunidades. Yo no entiendo qué irán a hacer. Ahora, cuando ustedes hablan de gestión de cobro, ustedes creen que estamos dormidos. Paraíso venía recuperando mensualmente 260 millones y de julio a septiembre recuperábamos mensualmente 320, 330 millones y bajamos el pendiente de cobro en 80 millones en tres meses. Entonces estamos trabajando, estamos haciendo muchas, muchas obras en el Cantón de Paraíso. Tristemente nadie las ve. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, de apertura de una municipalidad abierta, yo atiendo al público todos los días, de 8 de la mañana a las 11 de la mañana. Todos los días hay gente en mi oficina y no le estamos cerrando la puerta a nadie. Tendrían que comenzar, tendrían que comenzar a cambiar la ley, que es la ley de administración pública para poder hacer lo que ustedes quieren hacer. Señores, una de las cosas que es importante conocer es, ¿se está reflejando este presupuesto o el presupuesto que tiene la Municipalidad de Paraíso en obras y servicios en el Cantón y sus distritos? ¿O algo no están viendo? Iniciamos, don Fernando, con usted. Con 260 millones que tiene la Unidad Técnica, la Ley 81.14, que de eso le queda para trabajar, 200 millones para cinco distritos, es imposible, es imposible cubrir todo el Cantón. Eso es lo que tiene la Municipalidad para trabajar más. 60 millones del impuesto del cemento que tiene para hacer obras. Eso es lo único que la Municipalidad tiene. No tiene más recursos, porque imagínense que la Municipalidad tiene que repartir de esos 3.800 y pico de millones, tiene que darle 105 millones al Comité Cantonal de Deporte. Tiene que hacer aportes a las escuelas, tiene que hacer aportes al Estado, tiene que hacer aportes a todo mundo. Ellos no sé cómo irán a hacer cuando lleguen a la Alcaldía y encontrar con que no es cierto, no es verdad, la Municipalidad no dispone de 3.800 millones de colones netos para trabajar. Eso no es verdad. Tiene un presupuesto de 3.800 millones, de eso el 60 o el 50% se paga en servicios de administración. Si usted comienza a rebajarle todo eso al presupuesto, si comienza a hacer todos los rebajos, al final no les queda nada, no queda nada para trabajar. Tendrá, y yo propongo, estoy proponiendo para la Alcaldía 2016-2020, mejorar, trabajar con el gobierno, trabajar con instituciones privadas, trabajar con embajadas, que eso es lo que estamos haciendo. Queremos hacer mil cosas. Lo que pasa es que, compañeros, sin cacao, difícilmente vas a hacer chocolate. Doña Luz. Por supuesto, el dinero muy poco para darle a los cinco distritos. El Cantón de Paraíso tiene una población muy grande, igual tiene muchos caminos, pero de igual creyendo que podemos trabajar como municipio, desde mi Alcaldía, con mi equipo de trabajo, podemos trabajar con la empresa privada, tenemos diputados de la provincia de Cartago, tenemos un gobierno a lo cual podemos rescatar algunos presupuestos para nuestra municipalidad. No todo se puede desde lo que está dentro del municipio. Tenemos que salir a buscar presupuesto, tenemos que venir a llevarle dinero a nuestro cantón. Igual de esta municipalidad, mi propuesta, al igual que está entre mi plan de gobierno, es buscar los presupuestos para llevar a las casas de los adultos mayores de los distritos que lo requieren. Hoy en día hay mucha facilidad dentro del gobierno, pero hay que salir a buscarlo. Dentro de la misma municipalidad, encerrados, no nos va a llegar. Contamos con los diputados que tienen la obligación de ayudar a nuestro cantón. Muy bien. Don Marvin. Bueno, en realidad, don Fernando, atender de 8 a 11 de la mañana es muy poco. Yo pienso que uno como alcalde, para su condición de alcalde, todos los días tienen que ser ciudadanos. Hay que atender, mire, en la municipalidad, en el palí, en la feria y el agricultor, en el parque, en la calle, en la panadería, donde vayamos nosotros tenemos que atender al público. Y siento que limitarlos a tres horas es una injusticia, porque muchas veces el ciudadano no tiene el espacio para poder apersonarse a la municipalidad y el tiempo para apersonarse a la municipalidad. Y lo primero que ven en la figura del alcalde, pues es la persona que les puede atender. Entonces, ahí yo llamo la atención de que para mi persona, para nuestro equipo PASE, todos los días son ciudadanos. Y también es importante hacer una sana administración de los recursos. Busquemos aquellos recursos libres o que están ociosos en este momento en la municipalidad. Coloquémonos en fondos de inversión, pongámonos a ganar intereses y hagamos una sana administración financiera de la institución que nos permita traer recursos libres y prestos para reforzar esos 60 millones que usted habla del impuesto al cemento. Toquemos las puertas de asignaciones familiares, toquemos las puertas de la Junta de Protección Social, toquemos las puertas de instituciones que están en este momento abocadas a los adultos mayores, a la niñez, a los jóvenes, pero por favor con proyectos reales y concretos para poder alcanzar qué paraíso se desarrolle y cómo lo merece. A través de una gestión que yo le digo en algunos momentos, pedigüeña, podríamos contactar a todos los entes estatales como el INDER, que ayer estuve en una charla muy interesante sobre los programas de desarrollo, el IMAS, etcétera, la misma caja, todas las instituciones según el código están obligadas a trabajar con los municipios. Pienso que es una gestión para captar más recursos hacia la municipalidad. Lo que en la otra parte pienso, que si hay poco, la gente tiene que entender que tenemos poco, pero cuando hay mucha necesidad, la gente pide más por la mucha necesidad que hay. Entonces, bajo esto, debe existir definitivamente un consejo de directores en el Consejo de la Municipalidad de Paraíso que puedan discriminar y priorizar cuáles son las necesidades reales de los ciudadanos de Paraíso y cuáles debe atender la Municipalidad de Paraíso. El problema es que a veces la Municipalidad se pone a atender obligaciones que no son competentes con ellos mismos. Entonces, cerebralmente, desde el Consejo y desde la Alcaldía, se debe llegar a una vibra de dos hemisferios cerebrotómicos para poder lograr nosotros converger en las soluciones que necesitan todos los distintos. Muy bien. Aquí hacemos una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con más de Ruta a la Alcaldía 2016. Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales como representantes legítimos del régimen municipal costarricense, queremos hacerle un llamado a ustedes para que el próximo 7 de febrero nos acompañen a votar por los y las mejores candidatas que tengamos en los 81 cantones y los 8 consejos municipales de distrito. Queremos fortalecer al régimen municipal, tener municipalidades fuertes y esperamos contar con el apoyo de todos ustedes. Gracias. 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 Este febrero tenemos la oportunidad de elegir todas las autoridades de los gobiernos locales. Elegimos alcaldes, alcaldesas, síndicos y síndicas, regidores y regidoras y todos los que están dentro de la conformación de un gobierno local. Es la oportunidad que tenemos todos de escoger los mejores para llegar a esos cargos y que nosotros como pueblo costarricense estemos bien representados. Continuamos con Ruta a la Alcaldía 2016 Continuamos en Ruta a la Alcaldía y vamos a ir a otra pregunta del pueblo. El pueblo opina. Ruta a la Alcaldía 2016 El principal problema es este mucho asalto y sí, la delincuencia más que todo. Muy bien, continuamos y vamos a iniciar con don Fernando. Un minuto. Bueno, el problema de inseguridad en el Cantón de Paraíso es terrible, de verdad que es terrible. Estamos haciendo un esfuerzo, hemos llevado al ministro de Seguridad una o dos veces. Estamos trabajando en seguridad comunitaria, pero eso no basta. Yo creo y deseo que la comunidad se integre más a lo que es la seguridad porque no es que nos ponga un policía cada uno, sino que nosotros tenemos que ser parte de esa seguridad que necesitamos. A veces nos descuidamos y por eso pasan estos asaltos. Otro problema más serio que nos estamos llenando de indigentes en el Cantón de Paraíso que no son de Paraíso. Ese es parte de nuestro gran problema. ¿Cómo atacarlo? Tenemos que buscar estrategias para poder lograr que entre la municipalidad, la policía municipal y la fuerza pública y algo más, los entes que tienen que ver con esto, nos organicemos para poder lograr realmente erradicar estos terribles flagelos que están carcomiendo a nuestro cantón. Doña Luz. Bueno, nuevamente vuelve el ciudadano del Cantón de Paraíso a preguntar sobre la delincuencia en seguridad de nuestro cantón. Uno de los temas importantes y que hace falta también que lleva a estas personas a dicho es la falta de empleo en nuestro cantón. Nuestro cantón carece de una falta de empleo muy grande. Desde ahí que nosotros proponemos una oficina de empleo, hacer ferias de empleo en nuestro cantón para poder ayudar a estas familias. Pero de hecho también desde nuestra propuesta es la policía municipal. Igual proponemos las capacitaciones en todo momento en la seguridad ciudadana, en capacitaciones al pueblo, igual a las asociaciones y consejos de distrito y grupos organizados para poder trabajar este problema que de hecho es una realidad que afecta a nuestro cantón de Paraíso. Pero tiene que ver también con el desempleo. Si nosotros fortalecemos el empleo logramos levantar las grandes necesidades de las familias. Si logramos seguir siendo y por supuesto que ya la municipalidad de Paraíso tengo entendido cuenta con un programa de antidrogas eso viene y a fortalecernos a nosotros para seguir con el mismo proyecto. Muy bien. Don Marvin. Sí, la preocupación de Gemelo Herrera vecino de Paraíso es muy cierta y es estamos ante una pandemia nacional con la delincuencia la drogadicción y la inseguridad ciudadana. Nosotros en nuestro proyecto PASE garantizamos la creación de la policía municipal y garantizamos también una excelente coordinación y relación con seguridad pública aunado a volver nuevamente a retomar el convenio de cooperación que tuvimos con el organismo de investigación judicial. Esto nos dio a nosotros grandes resultados en la labor de detección de lugares donde se expiende droga y atacar directamente el mal. Hoy yo creo que nosotros estamos abocados a ser muy fuertes en el tema de seguridad. No es el indigente perdóneme el término que mencionó Fernando que yo lo llamo de otro nombre habitantes de la calle no es el habitante de la calle el que anda haciendo los daños no, no es una mafia organizada lo que hoy vive en nuestras provincias en nuestros cantones y tenemos que trabajar muy fuertemente y sobre todo recuperar los valores de la familia para diseña el respeto la unión la solidaridad y todos esos elementos que vengan a hacer de nuestros hogares una verdadera relación con Dios porque lo contrario estaríamos lloviendo sobre mojado. Don Mauricio Por si el paraiseño es bueno posiblemente la inseguridad ciudadana que nosotros estamos viviendo es por falta de un trabajo claro de monitoreo de vigilancia sin represión puesto que la represión corresponde a otros entes estatales como el Ministerio de Seguridad el OIJ etcétera etcétera pienso que los paraiseños somos buenos que tenemos excelentes valores desde la formación de la cuna de nuestros padres y madres y que por lo tanto eso debe seguirse inculcando desde la educación pre primaria primaria secundaria y ojalá universitaria pienso que la unión de las fuerzas en paraíso de asociaciones de desarrollo consejos de distrito debidamente trabajados como más del código municipal y la municipalidad implementando una mano más en esta ayuda podremos ayudarle a seguridad pública y al OIJ a varar un poco el flagelo que nos está comiendo en nuestro cantonio promueve la municipalidad un crecimiento basado en el uso ordenado del territorio tienen un plan de ordenamiento territorial actualizado en un minuto don Mauricio me encanta el plan de desarrollo urbano o todo el plan regulador de paraíso está en un proceso aún sin definir completamente estamos en un periodo donde los departamentos pueden insinuar cosas que deberíamos de hacer en el plan regulador para mí el plan regulador de paraíso está enyesando las posibilidades de desarrollo familiar de desarrollo agrícola de desarrollo hotelero y de otro tipo de desarrollos como el de la vivienda pienso que la planificadora de urbanización o el plan regulador hay que entrarle una revisión mocionarlo de aquí hasta el año 2017 que tenemos tiempo pues el mismo va a estar fijo a partir del 23 estamos todos en un periodo de pruebas y yo creo que la experiencia de muchos de nosotros viendo cómo se desarrollan los proyectos urbanizacionales y de otro tipo como los turísticos digo están siendo afectados por un plan regulador enyesándonos Don Martin el plan regulador de paraíso que fue aprobado en el año 2012 se convirtió en una camisa de fuerza hoy yo me pongo en los zapatos de Tulio Román de Río Regado me pongo en los zapatos de Calín Vives me pongo en los zapatos de muchas familias del distrito de Santiago de Ujarrás de Cachí que no pueden segregar un terreno para darle a sus hijos y evitar que ellos salgan hacia las zonas urbanas y que se queden ahí en las zonas agrícolas porque el plan regulador no permite segregaciones menores a 5 mil metros hoy con esta experiencia nefasta que hemos tenido con el plan regulador que lejos de venir a ordenar más bien nos ha puesto en una confrontación con los vecinos estamos en la responsabilidad como equipo pase de hacer la revisión correspondiente que le permite en el año 2017 hacer todas las reformas que requiera el plan regulador y habilitar zonas turísticas no es posible que las zonas de crecimiento turístico no existan en el plan regulador y Orozi es una zona bellísima más cuando Dios hizo Orozi fue uno de los días más felices de su vida porque mire es una belleza natural incomparable por supuesto el plan regulador tiene sus debilidades cuando el plan regulador se hizo se le hizo la consulta al pueblo no fue una consulta al pueblo como tenía que ser en realidad fue una consulta de cuatro personas o sea cuatro personas no pueden decir y no pueden recomendar para que un plan regulador de todo un cantón donde hoy viene a afectar a todos los distritos y que es por algo plazo donde incluso estuvo asesorado por funcionarios de Limbo hoy la municipalidad de Paraíso en mi gestión con un compromiso que tenemos que una vez que estemos en esa silla es empezar a revisarlo porque viene a afectar a muchas familias paraiseñas agricultores porque Paraíso debe crecer pero debe crecer y estamos amarrados bajo un plan regulador don Fernando bueno ustedes tienen que esperar a sentarse en la silla yo estoy sentado en la silla y estoy proponiendo tenemos una comisión especial revisando el plan regulador que hasta el 2017 se le pueden hacer cambios y comparto plenamente con mis compañeros el plan regulador es una camisa de fuerza para el cantón de Paraíso porque es triste es triste ver que en un lugar como San Miguel no pueden hacer una casita no se le puede dar un visado municipal porque el plan regulador dice que son agrícola y por eso tiene que darle cinco mil metros y si una persona tiene dos mil eso es lo que nos está sacando y eso es lo que nos está haciendo daño y comparto un poco o mucho con Mauricio cuando hablamos de educación ¿qué podemos hacer con la educación? tenemos que educar a nuestros hijos a nuestros niños eso es parte fundamental del crecimiento del desarrollo de un cantón volviendo al tema del plan regulador en este momento la municipalidad de Paraíso la tienen amarrada totalmente amarrada difícil desarrollar un proyecto grande de vivienda difícil desarrollar proyectos para la gente que necesita dificilísimo para los campesinos poder tener un lote para accesar al bono de vivienda perfecto hacemos una pausa y volvemos ya regresamos con más de Ruta a la Alcaldía dos mil dieciséis le preocupan los problemas de su cantón de inseguridad de desempleo ¿sabía usted que estos se pueden resolver desde lo local y que tendremos la oportunidad el próximo siete de febrero de ir a votar por los mejores y las mejores personas para ocupar estos cargos en los diferentes ochenta y un cantones y ocho consejos municipales de distrito desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales queremos hacer un llamado para que nos acompañen para que vayan a votar el próximo siete de febrero por cada uno de sus cantones todas nuestras acciones diarias requieren del consejo de un abogado ¿te despidieron y no te quieren pagar? ¿tienes una pensión alimentaria y no sabes cómo bajarla? ¿te acusan de un crimen que no cometiste? vea este y todos los jueves Abogados en Acción por Extra TV 42 todas y todos somos responsables de cómo construimos este país este febrero tenemos la gran oportunidad de elegir todas las autoridades municipales usted y yo debemos ir a las urnas después de haber verificado y asumido la responsabilidad de escoger a los mejores y las mejores costalicenses para esos puestos continuamos con Ruta a la Alcaldía 2016 muy bien continuamos y tratando de conocer un poco más los puntos de vista de los candidatos Paraíso solo tiene 189 kilómetros de caminos cantonales y recibe de la ley 81.14 267 millones de colones por año en realidad se están ejecutando todos los recursos o existe su ejecución no lo sabemos en este momento cómo ha venido funcionando y cuáles son las propuestas que ellos tienen porque ahora tendrían este dinero y año tras año les estarían haciendo incrementos de la 18.001 señores donde van a tener más recursos para los caminos don Mauricio en un minuto por favor de la 18.001 ese el kilómetro cantonal la red cantonal es nada más el 50% del ingreso que debe recibir la municipalidad el otro 15% va a ser la división que hagan de ese presupuesto entre todos los cantones y el otro 35% va a depender del índice de desarrollo social que tenga nuestro cantón en igual distribución significa que 189 es más que eso lo que yo sí creo es que ahí desde la junta cantonal de la red vial debe implementarse un equipo asesor en contratación administrativa en carteles de licitación para no entrar en engorrismos con todas las empresas que nos van a poder licitar y además de eso hay que purificar la determinación que tenga esa junta red vial por supuesto que estamos claros de que para eso necesitará un tajo posiblemente la cola del río Reventazón en algún momento o comprar un tajo para todo lo que es lastre pero lo que viene por la red cantonal vial será destinado a través de la junta la unidad técnica de gestión vial requiere de capacidad de ejecución presupuestaria en mi experiencia de ocho años como alcalde primer alcalde electo popularmente y reelecto me correspondió ejecutar el presupuesto de la unidad técnica vial en un 98% y hoy queremos retomar estos nuevos recursos que vienen con la ley 1801 implementando las juntas de caminos las juntas de caminos siempre fueron un éxito en todas las comunidades en especial en el camino vecinal ahí donde está la gente que se preocupa por el camino la gente que se preocupa por el puente la gente que se preocupa por el acceso a las zonas agrícolas y con ellos vamos a trabajar de la mano pongo a mi disposición esos ochito años humildemente al servicio de todos los paradiseños Doña Luz si importante lo de la junta vial y también muy importante el dinero de la nueva ley que le va a llegar a las municipalidades porque en realidad son cinco distritos y muy grandes y todos carecen de grandes necesidades como es de los agricultores también en este proceso bueno igual se requiere un plan municipal de ordenamiento vial y el plan quinquenal si la municipalidad cuenta con un plan quinquenal tenemos un gran abastecedor agarrado y un gran proyecto hacia los diferentes distritos muy bien don Fernando dichosamente compañeros no va a tener que criar eso ya yo los tengo criados y voy a seguir trabajando hasta el 2020 con esos grupos organizados cuando lleguen más recursos vamos a tener más capacidad de gestión y muchísimo más capacidad de organización para hacerle frente a la red vial cantonal que es terriblemente grande en los distritos agrícolas que son los que más tiene paraíso y especialmente Santiago muy bien ¿por qué la gente debe de votar por ustedes? son en realidad 10 opciones solo tenemos 2 minutos así es que en 30 segundos cada uno ¿por qué la gente debe de votar por usted? ¿qué diferente tiene usted que no tienen los demás? aquí estamos el presente de la administración municipal el pasado de la administración municipal y aquí está el futuro de la administración municipal los mismos normalmente siempre hacen los mismos los diferentes normalmente no hacemos lo mismo yo estoy invitando a todos los paraiseños a que prueben una vez más una nueva administración una nueva gestión en manos de un grupo de jóvenes donde el único viejo soy yo muy bien paraíso no puede experimentar paraíso no puede llevar personas que nunca han estado en la administración municipal activa dirigiendo y administrando la municipalidad como se merece por eso con respeto le pido a los paraiseños su voto con la experiencia acumulada para poder llevar verdaderas soluciones al desarrollo de nuestro cantón y aprovecho doña Isabel para entregarle a usted esta nota esta nota es mi hoja de delincuencia hoja de delincuencia que no que algunos han querido manchar en mis 26 años de gestión y de trabajo en administración pública aquí queda para ser publicada en esos medios de comunicación que me han ofendido que han querido denigrar a mi familia y que me han querido afectar a mí directamente porque soy mujer porque soy la única candidata del cantón de paraíso porque soy lideresa comunal porque he vivido en carne propia la necesidad de cada comunidad porque paraíso requiere una mujer lideresa para que administre por la niñez adolescencia adulto mayor personas con discapacidad paraíso ocupo su voto para poder representarnos para poder ayudar a este pueblo a levantarse que tanto requiere porque soy mujer porque merezco una oportunidad porque ya muchos hombres han ocupado esta caldía denme una oportunidad para llegar a cumplirles a ustedes muy bien don Fernando yo le ofrezco al cantón de paraíso 45 años de experiencia en el desarrollo comunal en la municipalidad de paraíso y año y medio de experiencia de trabajo resolviendo los problemas del pasado que hoy hemos tenido que encargarnos nosotros y quiero decir algo si he sido capaz de sacar adelante el cantón de paraíso y especialmente en agua especialmente en la parte de acueducto que hoy todo mundo abre su llavecita y le llega agua y estando solo habiendo recibido una municipalidad bien convulsa yo creo que merezco la oportunidad de los paraiseños para seguir trabajando por el bien de todo este cantón de paraíso muchísimas gracias a todos ustedes muchas gracias a ustedes en sus hogares les esperamos mañana si Dios lo permite con un programa más de ruta a la alcaldía estarán con nosotros los candidatos alcalde del cantón de Montes de Oro señores de Miramar así es que cordialmente invitados a las 5 de la tarde y que la pasen muy bien propuestas compromisos proyectos e ideas de los candidatos ruta a la alcaldía por Extra TV billahi 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 Gracias.